... sus 65 años de vida con un concierto que tendrá lugar este jueves a las 20 horas en la parroquia Santa Luisa de Amarillac. Es el coro más antiguo de Chile que por 36 años ha dirigido el profesor Juan Holguín y que este jueves celebrará sus 65 años de vida con un concierto a realizarse este jueves 7 de diciembre en dependencias de la parroquia Santa Luisa de Amarillac. Andamos promocionando nuestro concierto número 65, el concierto de aniversario que se efectuará en la parroquia Santa Luisa de Amarillac el jueves 7 de diciembre a las 20 horas. Va a ser un concierto bien especial, tenemos artistas invitados también que nos van a apoyar en ese concierto. Así que venimos a invitar a toda la gente que asista a ese concierto. La agrupación por la que han pasado más de un centenar de distinguidos vecinos de la ciudad puerto se ha presentado en los más importantes escenarios de nuestro país, incluido el Teatro Municipal de Santiago y también en el exterior, siendo una de las más recordadas en México. Para esta celebración han preparado un repertorio que sintetizará la trayectoria del coro interpretando reconocidas obras clásicas y temas del cancionero popular. Son 65 años de vida musical ininterrumpida, que es un logro, como usted dice, difícil de alcanzar sin tener un apoyo de ningún tipo, desde autogestión. Eso es por el amor que tenemos, yo llevo 36 años en el coro como director, que tenemos por la institución. Y es súper importante el trabajo de la gente que está ahí, que va a ensayo, que está en las presentaciones. Y representar también a San Antonio en diversos lugares, en diversos escenarios musicales de nuestro país. La presentación de este jueves, como muchas realizadas a lo largo de su historia musical, será absolutamente gratuita. Esperamos a todo el público de San Antonio, Barranca y Olleo, que asistan a este concierto aniversario que se va a desarrollar aquí en la Parroquia Santa Luisa de Barrancas, el día 7 de este mes, a las 20 horas. Así que los esperamos a todos y están todos totalmente y cordialmente invitados.